Momentos de pasión, caricias sin razón, en la oscuridad Hoy tu mirada ilumina la noche, oyendo al mar susurrar Tú y yo sentados sin saber de qué hablar, sin conocernos de verdad Falsas sonrisas que vienen y van, ojos que llegan hasta el corazón Un sentimiento que quiero olvidar, palabras que no son verdad Momentos de pasión, caricias sin razón, en la oscuridad Un juego que duró, dos días y algo más, desde el término Sobre la arena sentía tus labios, dulces como tu mirada Como una brisa de amor te sentí, te tuve y luego te perdí Fuiste una trampa fingiendo muy bien, jugaste conmigo sin saber por qué Con una mirada dijiste que no, sin embargo yo te di mi amor Momentos de pasión, caricias sin razón, en la oscuridad Un juego que duró, dos días y algo más, desde el término Un juego que duró, dos días y algo más, desde el término Momentos de pasión, caricias sin razón, en la oscuridad Un juego que duró, dos días y algo más, desde el término Un juego que duró, dos días y algo más, desde el término Un juego que duró, dos días y algo más, desde el término Gracias.